amigos amigos como están y bueno ya estamos en las últimas de hecho yo creo que ya va a ser uno de los últimos en nuestro último vídeo de Gears 5 está decepcionado completamente este título con sus nuevas actualizaciones de su nueva temporada y por lo particular que haya quitado sin más ni más el modo de guardián un clásico para esta franquicia en la cual esperábamos cosas muy buenas de verdad me siento triste me siento decepcionado me despido me despido de estos últimos vídeos o este totalmente será uno del último quizás porque inmediatamente después de habernos entrado y haber jugado y probado el nuevo modo de juego lo que hicimos a continuación fue desinstalarlo sin tocarnos el corazón y darle la oportunidad para otros titulares y desalmente anteriores como sean Battlefield 5 Battlefield 4 Warzone y bueno pues preferimos eso antes de seguir sufriendo con este juego que la verdad ya se había desaparecido de nuestro gusto ya había salido de la lista de la lista de los favoritos entonces pues pues ya nos sentimos contentos de alguna manera por haber este cambiado esta situación de este juego que la verdad pues no es tan bueno como nos lo describieron y la verdad es que preferimos saltarnos al 4 y bueno pues ahí estamos bien entonces pues aquí vean las muertes en 2005 la verdad es que fue un juego no muy bueno algo que trajo o que se pegó mucho en Gears 4 fue el haber retomado los mapas de la vieja escuela como era seguridad como era guardián y como era este otro tipo de mapas que estaban ahí y la verdad que lo agradecimos mucho en su momento como se apreció y bueno pues Gears 5 no implementó nada implementa nuevas y modos de juego todos absurdos ineptos que la verdad que se nota el fracaso de esta franquicia de coalición al intentar crear algo que la verdad algo nuevo que la verdad no existe y que pues no va a pegar la verdad es que no estamos preparados para eso y muchos ya que he visto no soy único se han asaltado inclusive inclusive hay gente que se ha asaltado ya a jugar y es este 2 inclusive entonces es algo lamentable hay muchas molestias de parte de los jugadores ya habíamos hablado en un vídeo sobre battlefield que pasó por está pasando por lo mismo con dice y bueno ahorita ya está en esta situación también Gears con The Coalition pues ni modo y pues hay que seguir dándole y matando y matando y matando no se preocupen van a seguir viendo juegos juegos de el puro estilo de Gears 4 podría ser vamos a ver más juegos de este de este entonces no se preocupen que estaremos con ustedes y traiéndoles más videos de otras entregas espero no se molesten igual a míran los mamás ¿quién gana? no 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 me maté va vamos a darnos un clean libre así se mueve cuando empiezan de balbosing no hagan eso chavos por favor compórtense luego traten de matar de una manera muy muy chida muy chida sin caer en eso del del balbosing vamos aquí otra muerte más vamos a ver vamos a ver me venía por acá porque se me venía correteando y toma querías jugar al 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 te caso pero no yo te caso primero y vamos a buscar a tu enemigo más por aquí por ahí por acá ya no lo vi y bueno pues la verdad es que es un ver si comenta no es un mal juego no es un mal juego pero creo que pudo haber sido mejor me hubieran quitado su talvada del eh guardián que de mi modo puedo jodir ¿no? entonces galgo el boomer boomer ahora aquí le llaman en la entrada en la parte de esos dos y eliminar al enemigo y así es Gears Gears 5 pero no el gráfico en ese momento se va de lado o háblenla hasta los dos güeros los gráficos los hacemos de lado cuando no te dan buen contenido de juego ¿no? hasta aquí no me trajo el gráfico del mundo pero si no tiene contenido la verdad es que no es un jugador entonces no he terminado con ti me he quedado sin balas y bueno pues ahí está mucho mejor otro tipo por aquí ahí viene todo perdido toma güey la nueva ejecución en nueva ejecución y toma Dios la pelotita creo que desemocionaron los de coalición como que están más proyectados en hacer juegos de deportes pues yo digo que si si eso es su idea o su intención pues que lo haga ¿no? pero no que de alguna manera esa también es posibilidad y a Dios miren como una piazita pero pues no que lo metan en esos juegos ¿no? hay que respetar las bases y el sistema de juego de cada entrega entonces pues creo que si la cometieron un grave error en tratar de meter un tipo un tipo partida de de juego audioamericano en esta en esta en esta nube con disparación no puedes esconderte entonces pues si yo prefiero como ahorita matar los de los de los de el reto bien pro entonces no la verdad es que no 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 esto es un juego de disparos 5 contra 5 normal y y acabar ¿no? no hay por qué caerle como lo maté bien sabroso no hay por qué caerle al 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 y decir ay este hicimos fan de los este güey si no fue si no fue no por su casa ahorita me lo he hecho no me duro no me duro no me duro Dios tu cabecita mira ajaja un trauma ese se salió duro yendo bien sabroso este pues si no es no es un juego de fútbol no es un juego de tenis no es un juego de de americano no nada de eso es simplemente un juego de disparos de respetar esa situación el el bueno y ya me empecé a decidir de aquí dracon espero les haya gustado esta última entrega yo me despido con esto de year 5 o si es que en su momento vuelven a regresar el guardián pues veremos quizás de regreso pero si no pues no no yo me empecé tiempo dedicación si de por ciento me gustaba la modalidad del juego y como mataba este me despido no se nos decirte por favor suscríbete jajaja salió golando dale like activa la campita de notificaciones para que no me dé el like y pueda jugar más a gusto yo me despido matando a la abuela de fotos que están ahí miren miren biches fotos todos jotolingos lingos pero para andar de jotos les traigo por atrás y nos vemos a la próxima con esta noche bueno aquí termina otro video de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlenblock y hasta la próxima